Mi iglesia, tengo muchas dudas. ¿Nunca has oído el Catecismo de los Jóvenes? ¿Existe? ¡Claro! Este es tu programa, YUCAT, Catecismo para Jóvenes. No te vayas de la iglesia. Mejor conócela a través de YUCAT. Comenzamos en 4, 3, 2... Seremos la generación que lanza, que lanza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que evitará. Levanten las manos. Levanten las manos. Por la humanidad te viniste a dar. Tu vida entregaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Cada corazón su voz alzará. Toda lengua hoy te declarará. Grande es el amor de Cristo. Dios de eterna luz. Que tu gloria brille siempre. Cantará, cantará la creación. Toda la creación. Dios de eterna luz. A una sola voz, cielo, tierra y mar. Hablan de tu amor y de tu bondad. Toda la gloria es de Cristo. Y del amanecer, al anochecer, en cada momento, te seguiré, todas las glorias de Cristo, Cristo, Dios de eterna luz, que tu gloria brille y siente, cantará, cantará la creación, nombre sin igual, solo en verdad hay esperanza, cantará, cantará mi corazón. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, que nos escuchan a través de la radio 800 AM, ya estamos aquí en su programa Católico Juvenil Yucat, como estaremos este y todos los domingos transmitiendo en vivo aquí desde Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí está la cabina y pues este es el nuevo horario para nosotros, un programa juvenil, claro que sí, pero pues abierto a todo el que nos quiera escuchar, de un corazón joven, lo saluda como es costumbre, su hermano en Cristo Jesús, Antonio Macías, hoy estaremos compartiendo pues la última temática, pues no será la última, pero será una última temática sobre lo que vivimos en el Día del Señor, las lecturas bíblicas, los comentarios sobre esta y qué nos alimenta para la semana a nosotros los jóvenes, no es que abandonemos esto, sino que estaremos renovándonos un poco en el contenido de la programación y hemos titulado ya, ya tenemos una nueva, pues un nuevo concepto para el programa, así que espéralo y por lo pronto hoy es nuestro último programa con esta temática que tenemos de Yucat en el Día del Señor, pero será que estaremos enriqueciéndonos sobre todo con una programación más cultural, más centrado en nuestra fe y sobre todo más misionera, así que les damos el número en cabina para que se comuniquen con nosotros, estamos totalmente en vivo aquí en Tijuana, si estás por ahí escuchándonos, pues puedes llamarnos, comentarnos, compartirnos, si fuiste a la marcha por la vida, la paz y la justicia el día de hoy aquí en Tijuana, pues llámanos, compártenos, cuál fue tu experiencia y sobre todo qué te deja como parte de tu identidad como cristiano, católico que eres, que marca en ti y a qué nos llama también en general, pues que puede ser a lo mejor no solamente algo simbólico, sino algo totalmente representativo de nuestra fe como cristianos y que somos, estamos llamados principalmente a formar parte de este compromiso de la búsqueda y protección de la vida, a la búsqueda principalmente de la paz y de la justicia, ya sabemos quién es nuestra paz, nuestra justicia, el Señor, claro, pero vámonos ahora es el, para que nos llames aquí en cabina al 608-3652, te lo repito, 608-3652, y pues bueno, ahí estamos y quiero compartir que ahora está con nosotros un hermano que siempre, bueno, ya tiene tiempo que no había podido estar con nosotros, pero se presenta aquí, Josué. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Josué, para algunos hermanos que no me conozcan, pues igual como ya comentó José Antonio, pues ya no había tenido oportunidad de estar aquí con ustedes y pues estoy muy alegre por poder estar aquí compartiendo un poco con ustedes y pues vamos a ver qué nos dice José Antonio, que vayamos a ver esta noche o cuál es el tema de hoy. Bueno, pues el tema de hoy es un poquito sobre la representación de nuestra identidad como católicos, el vivir este día en el que pues en muchas partes de Latinoamérica se festeja a la vida, se marcha a favor de la vida, de la paz, de la justicia, pero sobre todo como ya es costumbre hermanos, los domingos mencionar el alimento que nos da Dios a través de las lecturas bíblicas, ¿no?, en la Eucaristía que hoy hemos celebrado y hoy vamos a tener y comentar un poco sobre la segunda y tercera lectura, todos ya la conocen, ¿cuáles son? Las lecturas, la segunda lectura sería Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25 y la tercera lectura que es el Evangelio, es el capítulo 2 de Juan del versículo 13 al 25. Así es, así que yo sé que todos ya fuimos a misa el día de hoy y pues sabemos cuáles son las lecturas, ¿no? Ya hasta nos alimentó Dios también a través de la lectura del Evangelio, de su palabra, también de la Eucaristía, lo más importantísimo, ¿no? Es el centro de nuestra vida cristiana de fe, la Eucaristía y también pues la humilía de nuestro sacerdote, ¿no? Sabemos que esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es también un llamado de Dios hacia nosotros en la vida comunitaria, ¿no? Y no nos llama, no lo digo esto nada más porque somos parte de comunidad de alianza y que nuestra vida comunitaria y qué sé yo, no, sino una comunidad cristiana, ¿no? Como son todas las parroquias, una comunidad eclesial. Así que pues, ¿qué te parece, José, si iniciamos con un poco de, pues, oración? Parece perfecto. ¿Qué tal si nos ayudas con un poco de oración? Ok, vamos a ver, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este día más, por ponernos aquí enfrente de los jóvenes, de los que nos están escuchando. Te pedimos que nos unjas con tu Espíritu Santo, que nos protejas a cada uno de nosotros, a los radioescuchas, para que podamos seguir creciendo en fe, en amor, que nos brindes la abundancia y que nos acojas a cada una de nuestras necesidades y que nos acojas también en tu amor. Te pedimos tu gracia para toda esta semana y tu fortaleza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues, José, muchas gracias por compartirnos esta bella oración, un poco de oración, pues, para terminar nuestra semana con fe, ¿no? Como lo hace todo, pues, cristiano, que busca vivir su vida, pues, activamente, ¿no?, en la iglesia y en sociedad. Somos cristianos llamados a vivir en sociedad, claro, ¿no? No estamos despreciando el mundo, ¿no?, sino estamos tratando de vivir cristianamente en el mundo, ¿no? Así es. Creo que es algo que es muy importante para un cristiano, o, bueno, bueno, sí, para todos, poder vivir con nuestra fe en el mundo, como, pues, yo siempre digo, es que en la escuela lo principal, como ahorita a los jóvenes, a los adultos, pues, en su trabajo, que es algo muy difícil, yo supongo que también para los adultos, porque ya es algo difícil de cambiar en ellos, pues, ya han crecido de alguna forma y es algo… Y si tú tienes una fe muy fuerte, ya es algo difícil para ellos ya estar como manteniéndose o vivir en el mundo. Claro que sí, ¿no?, estamos, pues, estamos más que nada llamados a vivir como nuestra fe en todos los sentidos de nuestra vida, ¿no?, y sabemos que, pues, hay un mundo, ¿no?, más que nada una vida social, ¿no?, en la cual no todos comparten nuestro sentir, nuestras… ¿cómo se dice? Nuestras… nuestras… ¿cómo…? Pues, mismas creencias no comparten con nosotros, tampoco nuestras convicciones, ¿no?, sin embargo, pues, todo esto debe respetarse, ¿no?, y es por eso que también hoy que quienes fueron a la marcha, ¿no?, o quienes saben que hubo una marcha a favor de la vida, ¿no?, en algún otro momento, el año pasado, fue también el eslogan un canto a la vida y también la búsqueda sobre la libertad religiosa, ¿no?, y sabemos que, pues, la libertad religiosa, pues, es uno de los principales derechos del ser humano, ¿no?, que es la libertad de conciencia, ¿no?, entonces, si nosotros no trabajamos un poquito, nos centramos a reflexionar un poquito sobre qué es esto y qué representa en nosotros, ¿no?, como católicos, como cristianos en la sociedad, pues, difícilmente nos vamos a dar cuenta que podemos buscar la justicia, ¿no?, en el entorno donde nos desenvolvemos, ¿no?, es decir, ¿no?, que nosotros sabemos que tenemos esta libertad, ¿no?, como cualquier otro ser humano, ¿no?, de que puede creer o no creer en Dios, qué sé yo, pero sin embargo que tenemos que buscar y no, si no pelear, pero sí buscar con justicia, ¿no?, ante los demás que sea respetado eso, ¿no?, es como lo que dice el Papa Francisco, ¿no?, custodiar nuestra fe, ¿no?, y cómo se custodia nuestra fe, pues, desde luego que yendo a la base de nuestra vida cristiana, ¿no?, que son los sacramentos, como jóvenes, ¿no?, nos hace rar esa recomendación, no descuidar los sacramentos principalmente, ¿no?, es como algo básico nuestra oración personal, ¿no?, y de ahí alimentarnos también como lo que hoy tratamos de mostrar, ¿no?, este programa de que nos ha alimentado toda esta semana y que culmina en el Día del Señor, de que nos alimenta Dios a través de su palabra, en la Eucaristía, todo esto, y esto que nos ayude y también pedirle a Dios que nos dé esa gracia y ese, pues, lo que necesitamos prácticamente, ¿no?, para llevar esta alegría, ¿no?, lo que hemos vivido en fe, en comunidad, en comunión con Dios y con los hermanos a nuestro entorno social diario, ¿no?, José. Así es, pero, pues, algo también que es importante es cómo podemos nosotros sobrellevar todo esto y es que lo que nos dan cada domingo, que es la Eucaristía, es algo que tú ya mencionabas para nosotros, llevar la oración, llevar todo esto que José Antonio nos estaba diciendo, pero, pues, continuamos en un momento, vamos a un corte y regresamos. Yucar, hace una ligera pausa. ¡No te vayas! Yucar. Jesús, por ti lo viviré, de ti nunca me abrazaré, te doy todo lo que soy, ¡toma, tómalo, toma, tómalo! Cena de gala, en apoyo a Coinonía Radio. Sábado 21 de marzo, a las 8 de la noche, en Casa Coinonía, a dos minutos de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La cena incluye una copa de vino. Habrá cuidado de carros. Costo por persona, 250 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en... Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, Frente a Catedral, en Coinonía Radio y la Oficina Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos, 608-3652 y al celular, 664-399-2170, con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis, invita. ¡Suscríbete al canal! Protector del hígado. Antihipertensivo. Promueve el crecimiento del pelo. Hidrata. Moviliza los líquidos del cuerpo. Fortalece músculos y huesos. Además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Mori Plus, de venta en Coinonía Radio. Infórmate al... 608-3652. Mori Plus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Son las 9 de la noche, 15 minutos. Regresamos con tu programa, Yucan. Quédate con nosotros. Yucan. Jesús, por ti lo viviré. Y nunca me arrebolsaré. Te doy como lo que soy. Toma, tómalo. Toma, tómalo. Te pegaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Cada corazón su voz alzará. Toda lengua hoy te declarará. Grande es el amor de Cristo. Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará, cantará la creación. A una sola voz, cielo, tierra y mar. Hablan de tu amor y de tu bondad. Toda la gloria es de Cristo. Y del amanecer Al anochecer En cada momento Te seguiré Todas las glorias de Cristo ¿Qué tal hermanos? Ya estamos de regreso En este su programa Católico Juvenil Yucat Y pues les comentábamos Esto de que pues Lo que tratamos De hacer con el programa Para donde vamos Que se yo ¿Sabes? Que José Quiero compartirles algo ¿No? ¿Tú sabes que es identidad? Identidad Es algo que Podríamos decir que Te define Algo que Te hace a ti único ¿Podría ser más o menos eso? Claro que sí Fíjate que La mayoría de Pues Los conceptos que existen Sobre identidad Hay muchos ¿No? Son variados Sociología Psicología Tienen muchas Como percepciones Concepciones Sobre lo que es Identidad Y se estudia esto ¿No? Identidad social Identidad personal ¿Qué sé yo? ¿No? Pero hay algo que me gustó Este Una definición Muy ad hoc ¿No? ¿Y por qué les digo esto? Por lo que hoy vivimos ¿No? Y lo que vivimos Hoy en el día del Señor En el domingo ¿No? Y se los voy a comentar ¿No? Dice que Identidad es la respuesta A la pregunta ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Pero el concepto De identidad Apunta también A qué quiero ser ¿No? Esto es importante ¿No? Porque lo que mencionábamos ¿No? Hoy haciendo referencia A que hoy en Tijuana Aquí Porque sabemos Que nos ven En todas partes Del mundo A través de internet ¿No? Les mandamos un saludo Hermanos Sabemos que Identidad es esto ¿No? La búsqueda Y la definición De quién soy ¿Hacia dónde voy? Hoy hemos vivido Aquí en Tijuana ¿No? La número 15 Marcha por la vida La paz Y la justicia ¿No? Si tú te das cuenta Josué Son como tres cosas ¿No? A los que El cristiano Está llamado Desde el evangelio ¿No? Desde Dios Desde lo que conocemos Y lo que sabemos Que la iglesia Nos transmite Y nos trata De educarnos A vivir Y a buscar ¿No? Primero La protección De la vida ¿No? ¿Por qué la protección De la vida? Porque se supone Que la vida Que se nos has dado Pues en parte No es nuestra ¿No? Sino que nosotros Somos administradores De nuestra vida ¿No? Pero libres también ¿No? Porque Dios Lo ha querido Hacer así ¿No? Libertad Por amor ¿No? Ok En segunda Es la paz ¿No? Y démonos cuenta ¿No? Que parte de una De las bienaventuranzas ¿No? Que nosotros leemos En el evangelio ¿No? Es una Que dice el señor ¿No? Bienaventurados Los que Buscan la paz ¿No? Los que buscan La paz ¿No? Y démonos cuenta Josué Que aquí culturalmente No solamente Los cristianos O las personas De fe Buscan la paz También hay hermanos Hay personas ¿No? Que por el simple Hecho de De ser Pues Hombres ¿No? Buscan Conscientemente En su interior La paz ¿No? La paz Armoniosa No Hasta ahí ¿No? Ok Y en segunda Y en tercera Perdón Tenemos la justicia ¿No? Dice la palabra De Dios ¿No? Busquen Primero La La gloria De Dios Y su justicia Y lo demás Se vendrá Por añadidura ¿No? ¿Por qué Menciono esto? Bueno Porque el cristiano No tiene un compromiso No quiere decir Que el que no es cristiano No tenga este compromiso Desde luego Los no cristianos También tienen el compromiso De Y tienen el deseo De la búsqueda De esto ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos Que nadie puede estar Como en guerra ¿No? Nadie puede vivir a gusto Como en guerra Como en conflicto Con los demás Pero sabemos Que en gran medida Nuestras sociedades Pues no Se han guiado Por muchas cosas ¿No? Primero ha habido Como Mucha Competencia ¿No? Económica Hasta moral ¿No? ¿Qué sé yo? Y es como Comienza a haber conflictos ¿No? Y démonos cuenta ¿No? Que los conflictos Y las guerras No solamente son Como físicas ¿No? De que Estados Unidos Con alguna parte del mundo Con algún otro país Misiles, guerras Y metralletazos Y qué sé yo ¿No? Sino que también Las guerras ¿No? Y los conflictos Son también interiores ¿No? Conflictos principalmente Con uno mismo Y conflictos también Con los demás Espiritualmente Y afectivamente Con los demás ¿No? Entonces Creo que esto Está Es un llamado De la iglesia Primero porque Es un deseo De Dios ¿No? Que todo el hombre Que ha creado Viva Y viva Haciendo el bien ¿No? Y viva Conforme lo que Dios Ha dado ¿No? Que ha dado el mundo ¿No? Y que sabemos ¿No? Que Dios Lo dice en el Génesis No todo lo creo Bueno ¿No? ¿Para qué? Para que el ser humano Su hijo Viviera pues De esto ¿No? Y viviera bien ¿No? Entonces Este es un llamado Desde el corazón De Dios A través de la iglesia ¿No? Y esto forma parte De nuestra identidad Porque decimos Dice esta cita ¿No? La identidad Es todo esto Que construye Lo que soy Lo que quiero ser Y sobre todo A dónde voy ¿No? Y démonos cuenta Que aquí centrándonos Un poquito Cristianamente ¿No? Pues sabemos Que nuestro deseo Es buscar siempre A Dios Buscar y promover La santidad Promover El Buscar el reino De Dios Entre nosotros ¿No? Para buscar Un lugar En el cielo ¿No? Un lugar En el paraíso ¿No? Delante de Dios ¿No? Y esto Que nos pide La iglesia ¿No? Y a lo que nos Convoca Dios ¿No? A través de su iglesia El buscar la paz Proteger la vida ¿No? Pues démonos cuenta Que es algo Que forma Principalmente Nuestra identidad Cristiana ¿Te imaginas Josué? Que haya alguien ¿No? Algún joven ¿No? Que a lo mejor Sabemos ¿No? Muchos de nosotros Pues a veces Nos cuesta un poquito Buscar Indagar Sobre nuestra fe Sobre la coherencia Nuestra fe ¿No? Imagínate Josué Que haya una persona Un joven Cristiano Católico ¿No? Que diga ¿No? Pues sabes que Yo no quiero La paz ¿No? A mí me gusta Estar siempre Estar siempre En conflicto ¿No? Yo no quiero La vida Yo estoy a favor Por decir Principalmente Del aborto ¿Qué sé yo? ¿No? Pues digamos Que esto Es como No es aceptable ¿No? Para el cristiano Para la iglesia No lo acepta ¿No? Pero tampoco Lo hace indiferente ¿No? Sino que lo entiende ¿No? Lo entiende Y tratamos de entenderlo ¿No? Y sobre todo Lo respeta ¿No? Pero siempre La iglesia ¿No? Y siempre El corazón Del cristiano Tiene que proponer Algo ¿No? Y esto es Proponer Que la vida Es algo fundamental ¿No? Y si Y si uno No la busca Proteger Pues difícilmente Va a proteger Dámonos cuenta Que ahí Nos hacemos Como algo Egoístas ¿No? La vida Es como Proteger la vida Desde su concepción Vámonos En este aspecto ¿No? Es como Proteger El desarrollo Humano De nuestras sociedades Pues ¿No? Pues si no Protegemos la vida ¿No? Hay un mensaje ¿No? Claro De nuestra Muy querida ¿No? Y hoy Tuvimos contacto Con la samaritana ¿No? Perdón Con las misioneras De la caridad ¿No? De la hoy Beata Teresa Nuestra santa madre Teresa de Calcuta ¿No? Que dice ¿No? Quien no protege La vida Desde su Interior Su concepción Pues ¿No? Pues Pues está Dejando Prácticamente Una sociedad Estéril ¿No? Como dice El Papa Francisco Hoy ¿Por qué? Por esto Mismo ¿No? Porque Nos sentimos Como individualistas Nos hacemos individualistas ¿No? Pues a mí ¿Qué me importan Los demás? ¿No? A mí me importa Que todos los demás Decidan ¿No? Lo que quieren ¿No? Pero no estamos Viendo a futuro ¿No? Pues démonos cuenta Que no sabemos Que la vida ¿No? Pues tiene un plan Dicho y hecho Para cualquier persona Y no sabemos Qué productivo Puede ser ¿No? Y también Para la Para la sociedad Misma ¿No? ¿No? Te imaginas Que Dijéramos No Pues si el aborto Ok Y muchas personas Pues valiéndose De su derecho Entre comillas De abortar Que se yo ¿No? Pues no tengan A sus hijos Y que resulta ¿No? Hay una frase Muy Muy Hay un No sé Es como Un cuento No es un cuento Es Una revelación ¿No? Que contaba El padre Pedro Uñez De WTN ¿No? Que le decían ¿Por qué no hay Una cura Para Que le preguntaban A la Virgen María ¿No? O a Dios ¿Por qué no hay Una cura Para el cáncer Para el SIDA ¿No? Y que les decía Pues es que en realidad Si la hay Si la habría ¿No? Pero resulta Que la persona La que iba A generar Esta cura Para este mal ¿No? Pues no la dejaron Vivir ¿No? Entonces nos damos cuenta Y yo En mi percepción Pues me doy cuenta Que uno nunca sabe Lo que puede Producir la vida ¿No? Y que si no la protegemos Pues difícilmente Vamos a entender Hacia dónde vamos Y qué queremos De nuestra propia vida Y estamos Como Estaríamos como Perdiendo el sentido ¿No? Estaríamos como Buscando A lo mejor Egoístamente ¿No? Pues que nosotros Se valga ¿No? Se valga Nuestro Nuestro pensamiento ¿No? Nuestra intención De que pues Si tú quieres Ten un hijo O no lo tienes ¿No? Y pues Estaríamos pues como Cortando O controlando Como la creación Lo divino Pero bueno Yo hablo mucho José Y se nos fue El tiempo En breve Y esto lo quería Mencionar Porque hemos celebrado A la vida ¿No? Este día Y sobre todo También a la mujer Que es parte Fundamental Para el desarrollo Del ser humano Pues si no hubiera Mujer No hubiera vida ¿No? Y pues La celebramos Con amor Y mandamos Una felicitación A todas las mujeres Del mundo Son gracia Para la iglesia Y para toda la humanidad Vámonos a un corte Y te regresamos Yucat Hace una ligera pausa No te vayas Yucat Jesús Por ti Yo viviré Y nunca me abrazaré Te doy Todo lo que soy Toma Tomalo Toma Tomalo Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados En 6181 Imperial Avenue San Diego California 9214 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Colonia Radio 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar A sostener La evangelización Colonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 Estás escuchando Colonia Radio Son las 9 de la noche 29 minutos Regresamos con tu programa Yucat Quédate con nosotros Yucat Jesús Por ti Yo viviré Y nunca me abrazaré Te doy Todo lo que soy Toma, tómalo, toma Toma, toma Es dar gracias por lo que falta Y porque enfermo estuve ayer Es anhelar siempre ser pobre Y darme cuenta que en la vida Un rico no es el que tiene Sino el que menos necesita Es comprender que en la vida Es comprender que lo que es gratis Suele ser lo que más cuesta Enriqueciendo nuestras vidas Abrazando la pobreza Decir muero porque no muero Como la santa decía Esto es llegar a la verdad Y esto es vivir en la alegría Y hoy me abandono En quien no me abandona Y dejo todo por seguirle a él Bendito el momento Bendita la hora Cuando me vencí Y empecé a vivir Es comprender que lo que es gratis Suele ser lo que más cuesta Enriqueciendo nuestras vidas Abrazando la pobreza Decir muero porque no muero Como la santa decía Esto es llegar a la verdad Y esto es vivir en la alegría ¿Qué tal hermanos? Ya estamos de regreso En este es su programa Católico Juvenil Y pues les comparto Que acabamos de escuchar Esta canción Ser Feliz Una canción muy bonita Porque nos hace como Nos invita a reflexionar Y a buscar la felicidad Y de qué manera Podemos ser felices Invitando a cualquier persona No nada más como cristianos Esta canción es del grupo Católico Vuelta a No Y hace un dueto Con Miguel Jorge Guevara Que es el Eso era El Perdón ¿Cómo se dice? El vocalista Perdón De una banda muy conocida Aquí en México Que se llama Elefante Así que pues A dueto ahí está Así que búsquenla Ahí está en internet Pero ahora sí hermanos Vámonos Ya les aventé un choro De lo que vivimos Porque vivimos esto De la marcha Y es porque Buscamos promover Y manifestar Nuestra identidad Como cristianos que somos Y tres cosas fundamentales El de Protección de la vida Búsqueda de la paz Construcción de la paz Y la justicia A estas tres cosas Estamos llamados Desde el corazón de Dios A vivir Y a mostrarla En nuestra vida Como identidad Pero vámonos así A la temática De los domingos Ahora sí que es La palabra de Dios De la misa Las dos lecturas Y José Pues adelante Tú Estás dado para esto ¿Quieres que las lea? Claro que sí Vamos a Primera de Corintios Capítulo 22 Al 25 Dice Mientras los justos Piden milagros Y los griegos Buscan el saber Nosotros proclamamos A un Mesías crucificado Para los judíos Qué escándalo Y para los griegos Qué locura Pero para los que Dios Ha llamado Judíos o griegos Este Mesías Es fuerza de Dios Y sabiduría de Dios Pues las locuras de Dios Tienen más sabiduría Que los hombres Y la debilidad de Dios Es más fuerte Que los hombres Palabra de Dios Te la damos Señor Pues que nos puedes compartir José De esto Lo que has vivido Este día Y lo que el Señor Te ha dado A través de estas lecturas Primero que nada Si vemos nosotros El primer punto Que dice En el versículo 22 Que dice Mientras los judíos Piden milagros Mientras En este tiempo La gente está Pidiendo milagros Se queda en eso Pues en solamente Estar pidiendo Y estar pidiendo Pero Qué hacemos O qué intentamos hacer O O Qué Qué queremos hacer Para Para que Para que esto suceda Pues para que los milagros No podemos estar Solamente pidiendo Y cruzar Los brazos La otra vez Estaba Pensando Pues ahí En casa Que Que en este tiempo Pues se da mucho También lo que es Es la queja Pues Estás en tu trabajo Estás en la escuela Estás en tu casa No pues A mí no Mi mamá Josué Ponte a hacer esto Ay mamá En la escuela No que José Bueno pues los maestros No hay tarea para tal día Ah profe Por qué tarea O estás en tu trabajo Ya tenemos mucha Estás en tu trabajo Y no pues Por qué Por qué Tengo que estar haciendo esto Que lo haga aquel También está trabajando Pura queja Pura queja Pero Si Dios hubiera querido Que Las quejas Fueran Digamos Lo que Lo que Hiciera Que se Que se hicieran las cosas Sería En vez de oración Hubiera puesto quejas Entonces mejor me quejo Y se va Así Es como Sería la oración Pero pues no Nos ha pedido la oración Para Para hacer Para poder hacer estos milagros Pues no No solamente de estar Haciendo las Las peticiones Dice Que ellos proclamaban Un Cristo Un Cristo Un Cristo crucificado Pues un Cristo Que Que había sufrido O sea No podemos estar nosotros Solamente Estar Ayer nos comentaban En la misa ¿No? Y hoy también Seguro que no No puedes tener Un Dios glorioso La resurrección Sin el Sin haber pasado Por la crucifixión Por todo esto Que ya pronto Vamos a estar Más bien que ya empezó ¿No? Desde ahorita Que no podemos tener Todo esto Toda la gloria Todos nosotros Estar en lo más alto Sin haber Primero pues Haber pasado Por el sufrimiento Pues haber pasado Algunas dificultades Un esfuerzo Que tuvimos Tuvimos que haber Tenido Pues haber hecho Más bien Dice Que Que para los griegos Era Ah que Pues las locuras De Dios Tienen más sabiduría Que los hombres O sea Nosotros no podemos Entender las cosas Y decimos locuras Porque no entendemos Las cosas de Dios No es algo Que nosotros Estemos Debemos estar Entendiendo Sino más bien Estar como viviendo Como No recuerdo Quien le decían Lo del Lo del Lo del mar El niño Que le estaba Llenando el mar Ah San No San San Agustín Ajá Que Que Como Quería comprender Todo lo de Dios Era algo Como incomprensible Pues para nosotros Los hombres Que somos Limitados Eso era algo Como que Que nosotros No entendemos Pues intentamos Comprender con Nuestra inteligencia A Dios Pero pues no se entiende Exactamente desde la inteligencia Sino desde la fe Desde nuestro Nuestro amor Hacia Dios Pues estar moviéndonos En ese En esos puntos Bueno Creo que esto es Lo que Lo que Siento que Que Dios me ha transmitido Lo que Lo que siento que Es como para Los puntos importantes Pues de De esto Sí claro que sí Y qué bueno Me da mucho Esta reflexión Que haces Lo que Que es Prácticamente Lo que El Señor Te ha dado Para vivir Este tiempo De cuaresma En el que Estamos ya Tercer Domingo De cuaresma Importantísimo Esto que dice Sobre la queja Si Dios Hubiera querido Que en lugar Porque nos quejamos Tanto de muchas cosas Que si no tengo esto Que si no es Que no puedo esto Que el otro Y ay Señor Porque esto Y que en la escuela En la vida social Lo que llamamos Y que ay Y por qué tanta tarea Y que por qué Tanto trabajo Y que por qué Porque yo no Ve las tortillas Porque yo Manda mi mamá Hermano Que se yo O ve tú Le decimos a nuestras mamás Y dices tú Si entonces Si Dios hubiera querido Entonces que La queja es tanto En nosotros Que entonces Dios Pues Hubiera dicho No pues No me pidan nada Con oración Nada más pídanme Quejense Y ya Pues es ridículo Y esto es un compromiso Que Dios nos transmite Yo creo A vivir Dice la lectura Muy reflexiva Que en aquel tiempo Los judíos Pedían como una señal Para ver Si caía Jesús En algo O para caer En una contracción Lo trataban De hacer caer Lo retaban Porque prácticamente No creían Que él era Jesús Ellos esperaban Un Dios Glorioso Acá Que viniera Como en sus caballos Acá No sé Que se yo Los judíos Y resulta que Jesús El hijo de Dios Llega Pues en un pesebrillo Llega Pues del desierto Llega Llega Como un mendigo Prácticamente Como un pobre Prácticamente Y les dice Pues es que Ustedes piden señales Pero pues señales No van a tendrán Y así Nos damos cuenta Que en nuestra vida social También Nos piden como señales Nos pide La sociedad Nos reclama señales Porque ven también Que simplemente Nos quejamos De nuestra vida Cristiana Y también De las cosas difíciles Que se presentan En nuestra vida Cuando pues Démonos cuenta Que la vida Para nada es fácil Y más cuando vivimos En sociedades complejas Como lo que es Una ciudad como Tijuana Y qué sé yo Secularizada Y qué sé yo Pues nos damos cuenta Que lo que necesitamos Está tan fácil En pedirle en la oración Pero confiar en Dios De que Él nos va a dar Porque Él sabe Lo que necesitamos En vez de que Dejemos Que los demás Nos pidan señales Para creer en Dios Y para creer en nosotros Pues lo que nosotros Tenemos que buscar Agradar principalmente Es a Dios Y de ahí viene Pues el fruto De esto Entonces El llamado Que Dios nos hace Creo yo En esta lectura Es de no permitir Que las personas Nos pidan señales Ah este vato Es cristiano Es católico Pero mira Cómo son los cristianos Mira cómo son los católicos A ver Dime algo Para creer en Dios O algo Se ve mucho Con los ateillos Y esto Pero pues Sí pueden pasar milagros Pero depende De nuestro compromiso Personal con Dios Principalmente Vamos a un corte Y te regresamos Con la siguiente lectura Con el Evangelio Estás en Yucat Yucat hace una ligera pausa No te vayas Yucat Jesús por ti lo viviré Y nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Cena de gala En apoyo a Coinonía Radio Sábado 21 de marzo A las 8 de la noche En Casa Coinonía A dos minutos de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación La cena incluye Una copa de vino Habrá cuidado de carros Costo por persona 250 pesos Cupo limitado Aparta tu lugar Boletos a la venta En Librerías Paulinas De Zona Río Artículos Religiosos Juan Pablo II Frente a Catedral En Coinonía Radio Y la oficina parroquial De Nuestra Señora de la Encarnación También te los llevamos a domicilio Llámanos 608-3652 Y al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel Aparta tu lugar No pierdas esta oportunidad De apoyar la evangelización Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis Invita Primavera de la fe Y la familia La parroquia Nuestra Señora De la Encarnación Te invita a celebrar Sus fiestas patronales Este próximo sábado 21 de marzo A partir de las 9 de la mañana Habrá guermés Música Quema de castillo Y espectáculo cultural Tu comunidad parroquial Te espera Puedes renacer En tu vida espiritual Música Regresamos con tu programa Yuka Quédate con nosotros Yuka Música Muy buenas noches hermanos Ya estamos en el último segmento De este programa católico juvenil Yuka Y pues bueno Josué nos va a compartir Ahora sí El evangelio Del día Ok Entonces vamos a nuestra biblia Juan En el Capítulo 2 Versículo De 13 Al 25 Esto está un poco largo Así que pongamos Atención Se acercaba la pascua De los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Encontró en el templo A los vendedores De bueyes Ovejas Y palomas Y a los cambistas Sentados detrás De sus mesas Hizo un látigo Con cuerdas Y lo echó a todos Y echó a todos Fuera del templo Junto con las ovejas Y bueyes Derribó las mesas De las cambistas Y desparramó el dinero Por el suelo A los que vendían palomas Les dijo Saquen eso de aquí Y no conviertan La casa de mi padre En un mercado Sus discípulos Se acordaron De lo que decía La escritura Me devora el celo De tu casa Los judíos Intervinieron ¿Qué señal milagrosa Nos muestras Para justificar Lo que haces? Jesús respondió Destruyan este templo Y yo lo redificaré En tres días Ellos contestaron Han demorado Ya cuarenta y seis Años En la construcción De ese templo Y tú ¿Piensas Reconstruirlo En tres días? En realidad Jesús hablaba De ese templo Que es su cuerpo Solamente Cuando recitó De entre los muertos Los discípulos Se acordaron De lo que había dicho Y creyeron Tanto en la escritura Como en lo que dijo Jesús Jesús Se quedó en Jerusalén Durante las fiestas De Pascua Y muchos creyeron En él Al ver las señales Milagrosas Que hacía Pero Jesús No se fiaba De ellos Pues los conocía A todos Y no necesitaba Pruebas sobre nadie Porque él conocía Lo que había En las personas Palabra de Dios Te le damos Señor Ok Bueno Este texto De Juan Es algo como Muy directo Lo que nosotros Hacemos Bueno O lo que en ese tiempo También se hacía Que era Como en ese tiempo Se profanaba La casa de Dios Y Dios no quiere Que en su casa Se esté profanando Pues ahí En ese tiempo Eran ventas Pero ahorita Puede ser Algo muy Algo que es muy común Nosotros Si llegamos Y convertimos A la casa Del templo Del padre En un lugar De chismes Es lo que se Lo que se vende Chismes Es lo que Ahorita se va O te comes a alguien Con Ok Esa persona Mira como viene Te lo comes con los ojos Y es lo que Estamos haciendo ahora Dice Dios Dios no No te llama A su casa A que te comas Al otro Nada más Con la pura mirada O con lo que Estás diciendo de él Tal vez hasta son mentiras Es un rumor Que te llegó Y tú le Le metes de tu propia Sopa Ahí le das Tu sazón todavía Yo digo que Esto es lo que Lo que Lo que hoy En día Es lo que Lo que se convierte Como lo que Dios No quiere Y es lo que dice aquí Lo que dice Me devora el celo De tu casa O sea Donde está Donde está Nuestro celo De nosotros Por hacer que La casa de Dios Realmente represente Es una casa de Dios Y no que Alguien Digamos que Que no conoce bien Pero que intenta acercarse Y cuando llega Se encuentra con Con que No pues mira Es que Si vengo de allá Y entro aquí Y encuentro lo mismo Pues entonces Para que vengo Mejor me voy Allá a otra parte Otra Otra denominación Ahí si respetan Cosas Es lo que Creo que Que habla Y algo que es muy importante Que Que cuando Jesús nos habla Nos habla Con sus palabras Que él dijo Derrumben Derrumben el templo De Dios Y yo lo reconstruiré En tres días No es como Que lo tomemos Intentemos A escuchar Como exactamente Lo que dice Hay que tener Una interpretación De lo que Dios Quiere decirnos Porque si también Nosotros lo tomamos Como muy literal Todo Siempre vamos a estar Contradiciendo No pues es que No queda Esto que me está diciendo La palabra de Dios No queda No queda en mi vida No queda en En este tiempo Pero Dios hablaba De sí mismo O sea Dios a veces nos habla De sí mismo No yo necesito esto O esto es lo que se debe hacer No lo que nosotros Pensamos O entendemos Que Dios Quiere O más bien Cuando nosotros ya hacemos eso Es lo que realmente Nosotros queremos Que pase O que suceda Entonces es Es algo que Que Dios Dios ya sabe Entonces lo dice En la parte final Dice Dios no se fía Exactamente de todos los hombres Porque ya conoce Nuestro corazón Pero te pone los medios Para que tú puedas cumplir Tus metas Para que nosotros podamos hacer Lo que Lo que Él quiere Lo que Él pide Estar Con Dios Exactamente En todo ese tiempo Que ya viene De las Pascuas De De la crucifixión De Jesús Todo ese tiempo Es un tiempo Donde Dios Nos va preparando Para poder nosotros Ir acrecentando Ir arrepintiéndonos Ir mejorando En todo esto De nuestra fe En quiénes somos Y a dónde queremos Llegar Entonces es algo Como Muy importante Que Dios nos dice En este domingo Para nosotros Claro que sí José Algo bien interesante Algo que nos alimenta También pues Para tratar de reflexionar En esta semana Esta próxima semana Que ya se acerca El cuarto domingo De la cuaresma Ya finalizando Y entraremos A la A la A la A la A la Pascua Y les voy a leer Parte de lo que El El Papa Francisco Nos menciona Hace referencia A este A este Evangelio Del día de hoy Hoy en Su Angelus Pero interesante Esto que dices Que dice El Evangelio En aquel tiempo Los judíos Habían Hecho El templo De Dios En una casa Donde Se profanaba Que vendían Esto Ya lo habían Hecho Como un mercado Y Jesús Exaltado Va y grita Y grita Y les dice Así lo narra El Evangelio Esto es casa De oración No es casa De esto Y dice Dámonos cuenta Que nos trata De decir Dios A través De la lectura Y como dices Tú Hoy en día Vemos que a lo mejor No pasa esto No se vende No hay una venta Dentro del templo De la iglesia Pero si hay una profanación O si hay una Como una Como un Falta de respeto A Dios Porque dentro De su misma iglesia Nosotros Muchas veces Estamos Prácticamente Profanando el templo Con las malas Intenciones Con las malas Vistas Con la Con las Con los chismes Como tú dices Y esto Desde luego A muchas veces A hermanos Los alejan De la fe ¿Por qué? Porque también Están como Buscando La cercanía Están buscando La espiritualidad De los demás hermanos ¿No? Y también porque Tenemos a veces Como una falsa concepción De que Cómo debe ser Un católico O un cristiano ¿No? Y a veces Nos basamos en que Como en Algunas otras Iglesias son así También debemos Serlo así Pero más que nada Esto tiene Es algo Un llamado Personal ¿No? A que nosotros Tenemos que Y esto es un mensaje Del Papa Francisco ¿No? Buscar Centrarnos En En Jesús ¿No? Que nuestra relación A través de la iglesia Sea personalmente Con Dios Íntimamente Con Dios Y así Alimentarnos Para poder Buscar a nuestros Hermanos Con amor ¿No? Y vivir en realidad Una vida comunitaria ¿No? Como Dios Quiere Esto nos alimenta Para hacer frente Y reflexionar Desde luego En la semana ¿No? Y yo les quiero leer Un textito Del Papa Francisco Muy ad hoc ¿No? A este A este domingo ¿No? Ya para mandar Mensajes Saludos ¿No? Dice así En este tiempo De cuaresma Nos estamos preparando Para la celebración De la Pascua Donde renovaremos Las promesas De nuestro bautismo Caminemos Por el mundo Como Jesús Y hagamos De toda De toda Nuestra existencia Un signo De su amor Por nuestros Hermanos Especialmente Los más débiles Y los más pobres Nosotros construimos A Dios Un templo En nuestra vida Y de esta manera Lo hacemos Encontrable Para tantas personas Que encontramos En nuestro camino ¿Esto quiere decir ¿No? Que nosotros Tenemos que centrarnos En Dios ¿No? Para que nosotros Le preparemos Como un templo ¿No? Démonos cuenta La palabra de Dios Nos dice que Nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo ¿No? Y si nosotros ¿No? Tenemos un Un templo ¿No? Un corazón Lleno De De juicios De prejuicios De chismes ¿No? Entonces Los hermanos Nunca van a encontrar ¿No? Algo ¿No? O a Cristo En nosotros ¿No? Y es Cristo El que se supone Nos tiene que mover Y es eso Lo que Los hermanos Tienen que encontrar Buscar nosotros Asemejarnos A Cristo ¿No? Lo más posible Para poder Tener un encuentro Con los hermanos ¿No? Y más adelante Dice ¿No? En nuestro camino Dice Y de esta manera Los Lo hacemos Encontrable Para tantas personas Que encontramos En nuestro camino Si somos testimonios De este Cristo vivo Mucha gente Encontrará Jesús En nosotros En nuestro testimonio Pero Nos preguntamos Y cada Uno de nosotros Se puede preguntar En mi vida ¿El Señor Se siente Verdaderamente A casa Lo dejamos Hacer limpieza En nuestro corazón Y expulsa Y expulsar A los ídolos O sea Aquellas actitudes De codicia Celos Mundanidad Envidia Odio Aquellas costumbres De hablar mal De los otros Lo dejo Hacer limpieza De todos Los comportamientos Contra Dios Contra el prójimo Y contra nosotros mismos Como hoy hacemos Como hoy hemos escuchado En la primera lectura Cada uno se puede Responder en silencio En su corazón Esto es un llamado Esto es un llamado De Dios A buscar Dar testimonio El testimonio De un cristiano Es Hacer visible A Cristo En nosotros Y es así Donde Los demás Pueden tener Un encuentro Personal Con él Eso es lo que El mensaje Con el que Pues sería bueno Que nos Fuéramos Y quiero mandarle Un saludo A nuestros queridos Hermados Joe y Dave Que nos están Escuchando A José Guadalupe García Que nos escucha A través de internet Luis Apayán Miguel Aparicio Y Aquilene Espinosa Nuestra hermana Hoy no pudo estar Con nosotros Pues va a estar Más seguido Con nosotros Y a todos los hermanos Que nos están Escuchando a través De internet A Belén A Belén Nuestra querida Hermana Y todos los que Fueron a la marcha Felicidades Por mostrar Su identidad Un saludo A todos Los que están Escuchando Y que tengan Una excelente Semana Muy bendecido Nos vemos El domingo El próximo domingo Dios los bendiga Habla de Cristo Solo cuando te Pregunten por Él Pero vive de tal Manera que te Pregunten por Él Esto fue tu programa Yucat Seremos La generación Que lanza Que lanza Por tu Gran amor Dios Por tu Gran amor Dios Son las 9 de la noche 55 minutos Si malas